¿Qué es la frecuencia Schumann? Él tenía un grupo de gente que trabajaba con él, era un profesor de la universidad y él daba a conocer, tomemos este ejemplo, si yo lo envuelvo en una carcasa, voy a ver que tengo que encontrar la resonancia. En esa experiencia que realiza el profesor Schumann, con sus alumnos encuentran que le pide que investiguen la relación entre la Tierra y la atmósfera que envuelve a nuestro planeta. Y encuentran que les da un resultado que daba cerca de 10 Hz. La unidad de Hz es una unidad con la cual se mide frecuencia. ¿No es cierto? Publican la experiencia, porque como todo elemento que se investiga, él lo da a conocer y resulta que alguien en Alemania, ¿no es cierto?, que seguía estas cosas, que era médico, le dice, ah, qué interesante. O sea, lo llaman, ¿no es cierto?, y dicen, mirá, me interesa lo que vos publicaste porque realmente me parece sumamente interesante. Entonces, la teoría original no era eso. La teoría original era ver qué pasaba, que se dice, ah, pero si esto es tan importante, vamos a profundizar. O sea, comienzan a profundizar y resulta que encuentran que la frecuencia, o sea, lo que luego se le llama la frecuencia Schumann, ¿no es cierto?, como ese, se encuentra que estaba muy próxima a lo que lo emiten los seres humanos. Mejor dicho, no era igual, era la misma. Estamos hablando de años 1950. Entonces, este, a partir de ese momento, se ponen en contacto y fue maravilloso. Hasta ahí todos contentos y felices. Pero ocurre de que a partir de los años 80, 80 y pico, esa frecuencia típica de la Tierra, ¿no es cierto?, comienza a aumentar. Cuando nosotros todavía seguimos nuestra emana, o sea, lo que emite nuestro cuerpo mental, ¿no es cierto?, mejor dicho, mental no, sino lo que sale del hipotálamo, siguen, está la escala original, 7,8 Hz, y la Tierra comienza a subir. Y hoy se habla que estamos entre los 12 o 14 Hz, cuando nosotros todavía estamos en los 7,8. Y eso también genera, hay una gran influencia a nivel planetario, a nivel humano, porque genera en nosotros una situación bastante crítica. Es decir, hay un desfasaje muy profundo entre lo que la frecuencia Hz dice y lo que nosotros estamos viviendo. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, ahí tenemos otro elemento, ¿no es cierto?, que está jugando con respecto a esto. Después, hay otras manifestaciones que tienen que ver con el momento que estamos viviendo. Digamos que, en líneas generales, hay toda una serie de cuestiones que van todos apuntando a lo mismo, siempre impactando al cuerpo emocional. ¿Para qué? Para que nosotros, que estamos haciendo este proceso, nosotros podamos vivir esta experiencia. En este momento, el planeta está en una etapa de transición. Hay una parte muy profunda que está bregando para que esto se cambie, y hay una parte que se beneficia para que esto no cambie. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que hay gente que, digamos, que de alguna manera le encontró la vuelta a esto, y que se beneficia con el recurso de la gran humanidad para lograr su propio recurso. Y, claro, entonces aquellos que no quieren que nada cambie, porque está todo fenómeno, o sea, entre comillas, ¿no es cierto? Y, pero ocurre de que, como decíamos antes, el mundo está en una etapa de transición. Entonces, esta etapa de transición está generando una discontinuidad, está generando un gran enfrentamiento, donde, lamentablemente, la mayoría de las fuerzas de la oscuridad, ¿no es cierto?, son los que manejan los elementos de difusión. Son los elementos que manejan la tierra, manejan todos los elementos de publicidad, ¿no es cierto?, son difundidos. Y eso genera que uno tenga una versión por ahí un tanto nefasta de lo que está pasando. Y, bueno, todo esto, esto nefasto que estamos hablando, genera situaciones críticas. Y hay un gran antagonismo. En este gran antagonismo, ¿no es cierto?, estamos en un mundo que está dejando de ser lo que era, y se está abriendo la puerta a un mundo que viene. Y el mundo que viene tiene una propuesta fundamental, que es la esencia, es decir, la presencia de la ley del amor en las cosas cotidianas. Es decir, que cada uno de nosotros, en los hechos cotidianos que nos toca vivir, debemos pensar, perdón, que nuestra vida, lo que nosotros estamos canalizando, ¿no es cierto?, tiene que estar planteado de una manera tal, donde el yo esté cambiado por el nosotros. Yo creo que en el libro lo planteo eso en algún momento, donde estamos viviendo un mundo distinto. Es decir, un mundo donde el conjunto, ¿no es cierto?, de la humanidad, va a partir a dejar de ser lo que era para un mundo que viene. Y en ese mundo que estamos hablando, ¿qué estamos hablando? Estamos dejando de ser un mundo donde el egoísmo pasa a desaparecer y esto genera un mundo nuevo que viene, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, digamos, estamos trabajando sobre ese punto, ¿sí? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!